El tema de discusión de las reformas electorales no se muestra un tipo de interés de retomarlo por parte del gobierno, afirma Martín Solorzano, experto en temas electorales. Referente a la reforma nosotros creemos que tienen que ser básicas, concretas y sustanciales. Referente a cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral con periodo vencido de hace más de un año. Cambio en las estructuras, despartidizar lo que son las estructuras desde el Consejo Supremo hasta la JRB. El padrón electoral debe haber un solo padrón electoral, un padrón depurado, un padrón auditado. El voto en el exterior debe respetarse y debe de implementarse porque ya está en la ley. Y creemos también que debe haber observación nacional e internacional creíble para que hayan unas elecciones justas, transparentes y competitivas. Esperamos que antes de que se vence la legislatura se cree ya la comisión que va a haber lo que son las reformas electorales para ahí ir a proponer nosotros siempre buscando el beneficio de todo el pueblo de Nicaragua para que se respete la democracia. Y salgamos de una vez por todas de este problema que existe, que solo sería a través de elecciones justas, transparentes y competitivas. Solorzano también se refirió a la convocatoria del Consejo Supremo Electoral de ampliar el plazo para la solicitud de las personerías jurídicas. Pero nosotros no creemos que el anuncio del Consejo Supremo Electoral de ampliar el plazo hasta cinco meses antes de las elecciones generales vaya a generar algún tipo de división en las fuerzas opositoras. Porque vemos que después del anuncio todos los miembros o todos los componentes de la oposición dijeron que no, no van a prestarse ese tipo de maniobra. Y nosotros creemos que es una actitud ilegal porque lo legal es haber llegado a la Asamblea Nacional y hacer el trámite que dice lo que es para hacer una reforma como la ley electoral. Noticias 12, Darlene Tellez.